Música Queridos hermanos y laicos maristas de México Occidental, todos maristas de Champañá, he compartido ya con ustedes mi saludo de Navidad y del próximo año, deseando que sea un tiempo lleno de esperanza. Mi felicitación y agradecimiento a los hermanos jubilares. Y me da mucho gusto saber que durante el retiro han reflexionado, orado, compartido alrededor de la circular Hogares de Luz. Me han solicitado decir una palabra sobre el capítulo 3 y con gusto lo hago. Una primera idea que creo que el tema de generar nueva vida pide una palabra clave, la coherencia. Una coherencia que, como he mencionado ya en el segundo capítulo, se hace necesaria no sólo con testimonios personales de vida equilibrada y unificada, sino también con opciones comunitarias. El Hogar de Luz es comunitario. Hemos de comprender que coherencia de vida no significa perfección, sino transparencia, autenticidad. Los jóvenes no nos quieren ver perfectos, nos quieren ver auténticos. Una segunda palabra clave es la palabra soñar. Pero si los ancianos no sueñan, los jóvenes ya no pueden mirar claramente el horizonte. De poco sirve que nos sentemos a añorar tiempos pasados. Hemos de asumir con realismo y con amor nuestra cultura y llenarla de evangelio. Estamos enviados para anunciar esta buena noticia de Jesús en estos tiempos nuevos, en este momento que vivimos. Hemos de amar nuestra hora con sus posibilidades y riesgos, con sus alegrías, sus dolores, con sus riquezas, sus límites, sus aciertos, sus errores. Y un tercer punto que me viene en mente es que en realidad tenemos que promover una renovada cultura vocacional, buscando conectar y sintonizar con las nuevas generaciones, con mirada positiva, encontrando los lenguajes adecuados y comprendiendo el propio contexto. Es necesario favorecer particularmente el protagonismo de cada joven, que él mismo sea el artífice principal de su propia vocación. Y desde ahí, poner todos los medios y no escatimar en invertir todo lo que sea necesario en energías humanas y recursos financieros para suscitar y acompañar los procesos vocacionales. Con esto quiero insistir equilibradamente en la necesidad del testimonio conjugado con acciones planificadas para generar esa nueva vida marista. Y termino recordando a María. María vivía en coherencia porque descubría en su interior la luz de Dios y la transparentaba. Algo de esto hablamos en el primer capítulo. María nos inspira a cuidar la vida y a generar nueva vida. Esta es su obra, decía Marcelino. Nosotros seguimos poniéndonos bajo su amparo y protección. Hermanos, laicos, cuidemos y nutramos nuestra propia vocación para poder contagiarla. Estemos atentos a lo que sucede a nuestro alrededor buscando responder proféticamente en este momento de fragilidad y vulnerabilidad que vivimos en el mundo. Les envío un fuerte abrazo. Muchas gracias. 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 Gracias.